Más actualidad de nuestro medio, invitado en piso el doctor, el contador Daniel Alemán, director provincial de rentas. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes. Contador, hay una noticia que quizás no ha impactado en la gente, cuál es la moratoria, que significa un gran beneficio para aquellas personas que a lo mejor están en deuda con el fisco, ¿no? Sí, efectivamente. Esa normativa salió aprobada para que a partir del 1 de septiembre y hasta el 28 de febrero del 2017, los deudores del fisco provincial, esto es, deudores de impuestos sobre los ingresos brutos, impuestos de sellos, impuestos inmobiliarios, tasas retributivas de servicio o tasas judiciales, puedan regularizar su deuda hasta esta fecha. La particularidad que tiene este plan es que se ha partido en tres sectores, tres segmentos, digamos. El primer segmento, los dos primeros meses, septiembre y octubre, que reglamenta la mayor cantidad de beneficios posibles que pueda acceder el contribuyente. Esto es beneficios de hasta un 90% en la reducción de intereses resarcitorios, con planes de pago hasta en 48 cuotas. Un segundo tramo, en donde el beneficio se va disminuyendo paulatinamente, es decir, el segundo tramo, que sería noviembre y diciembre, hasta un 80%, y enero y febrero, hasta un 70% de reducción de los intereses resarcitorios. Lo que sí es bueno advertir, que como novedad, digamos, en la administración tributaria jujeña, es que este plan es la primera vez que se va a poder hacer por Internet. No solamente presencialmente en nuestras delegaciones, sino que con la obtención de una clave fiscal, pueden formalizar, digamos, su plan a través de la web. Lo pueden hacer a través de débitos automáticos, con tarjetas de crédito, pagar en las distintas bocas habilitadas que tenemos en nuestro sistema, digamos, ¿no? La clave fiscal, si hay que gestionarla en la dirección. Esto es muy importante, no es solamente en capital, es una tarea que se desarrolla en toda la provincia de Jujuy. Sí, por supuesto, por supuesto. Se trata de abarcar a todos los contribuyentes de la provincia. También es importante recalcar que los empleados públicos, tanto provinciales como municipales, pueden acceder a importantes beneficios también para regularizar sus deudas de impuesto inmobiliario. Esto es, que van a obtener una reducción del 100% de intereses en la deuda, comprometiendo, por supuesto, para los cuatro años posteriores, el débito automático de este impuesto, con una reducción del 10% del capital. Digamos, esto es así, esto es importante, que deben aprovechar los empleados públicos, pero también hay que recalcar una cuestión muy importante en esto, que no solamente esta situación de regularización de morosos solamente va a tener beneficios de esta gente, sino que también se está largando el beneficio para los sujetos que son cumplidores, que ya vienen gozando de alguna manera cuando quieren pagar el impuesto inmobiliario a principio de año de una sola vez, digamos, tienen una reducción del 20% para el impuesto inmobiliario. A partir del primero de enero estamos sacando también beneficios para los sujetos cumplidores del impuesto sobre los ingresos brutos. También va a ser muy interesante que estén atentos a esto para aquellas personas que están cumpliendo y van a tener beneficios importantes también ellos. Contador, ¿qué pasa con los negocios que están clausurados? ¿Cuáles son los motivos de clausura? ¿A veces pensábamos que podía ser por falta de pago de impuestos? No. No, no, no. Digamos, nuestro código fiscal, que es la normativa que nos rige, nuestro accionar para con los contribuyentes, es muy claro cuando le da las facultades de verificación a la dirección de rentas. No debemos olvidar que nuestro sistema tributario argentino tiene como preeminencia la autodeterminación de obligaciones fiscales. Es decir, el contribuyente dice cuánto le debe al fisco a través de declaraciones juradas. Precisamente, declara bajo juramento qué es lo que debe al fisco. Por ese motivo, la normativa, digamos, le da muchas facultades al fisco para verificar las veces que sea necesario. Entre esas facultades de verificación que tienen son operativos que nosotros llamamos de puerta a puerta. Es decir, que se hace un operativo de control si el contribuyente tiene comprobantes, está encripto, emite los comprobantes cuando corresponde hacerlo. De esas verificaciones que nosotros hacemos, detectamos, en muchos casos, que hay contribuyentes que a pesar de tener negocios habilitados en San Salvador de Jujuy, no están encriptos en el impuesto sobre los ingresos brutales, no están encriptos en rentas. Esos son los casos que estamos clausurando, digamos. Pero la clausura no es inmediata, no es algo que nosotros dispongamos y que inmediatamente se hace. Es un proceso en donde se le otorgan o se le garantiza todo el derecho de defensa a los contribuyentes que terminan siendo clausurados. Eso es uno de los motivos, uno de los más importantes. También tenemos otros motivos, que es el hecho de que no emitan comprobantes de venta por sus operaciones. Eso también son infracciones que los contribuyentes a veces cometen y son detectados por la dirección. O no tener comprobantes respaldatorios de sus bienes que tienen para la venta. Eso también es una causal de clausura. ¿Qué va a pasar, contador, por ejemplo, en terrenos de alto comedero, el Aeroclub? Bueno, estos terrenos han sido usurpados. Sin embargo, todavía le llega la boleta del impuesto inmobiliario a uno de los propietarios de esos terrenos. ¿Cómo se hacen esos casos? Bueno, en realidad, digamos, mucho nosotros no podemos hacer porque la titularidad de esos terrenos sigue estando en titularidad en cabeza, digamos, de sus poseedos, de sus dueños. Para que haya un cambio de titularidad necesitamos nosotros, como administración fiscal, un trámite que debe hacerse en la dirección de inmueble para cambiar titularidad. Mientras eso no suceda, nosotros no podemos generar nuevos titulares de deuda. La deuda la tiene el titular, digamos, de esa situación. Ahora, se genera toda una situación compleja para esa persona que sufre una posesión ilegal, en algunos casos, y que además la deuda se le está imputando a ellos. La moratoria esta en particular no ha previsto situaciones bajo esa situación. Pero entiendo que él tiene todo el derecho a defenderse y a hacer las posiciones que crea necesario para salvaguardar su responsabilidad ante esto, digamos, ¿no? Se podrá rever, digamos. Se podrá rever, se podrá analizar. Es propietario y encima le usurparon su terreno y tiene que pagar. Y tiene que pagar, así es. Bueno, contador, agradecemos su presencia. No sé si quiere destacar algo más. Aprovechamos esta circunstancia. Aprovechamos. No, precisamente recalcar esto de la moratoria, que es muy importante, es muy beneficiosa para los contribuyentes morosos. La idea es lograr el autocumplimiento, digamos, la autodeterminación que los contribuyentes por sí solos tengan que cumplir con sus obligaciones. Ese es el objetivo principal de la dirección de rentas. Así que les pido que aprovechen esta situación porque es muy importante llevar adelante este proceso de regularización. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir.